hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo capítulo de cabrita craft capítulo número 32 si no estoy equivocado estoy aquí con mis amigas las tortugas ninja pues ya cabritas tenía ganas de hacer las cuatro me falta una poco a poco he estado pues trayendo las tortugas a casa como ven aquí donatelo ya está bastante grande en miguel ángel y rafael pues están todavía muy pequeñitas si se perdieron el capítulo anterior pues lo tienen en pantalla con un solo clic van a ir al capítulo anterior bienvenidos a lo que sería el primer vídeo que voy a grabar ya en el 2016 porque los que han visto antes pues ya los tenía pregrabados oh dios mío que hermosura y pues cabritas el día de hoy a ver necesito como ven tengo 47 niveles de experiencia quiero hacer varias cositas del día de hoy comenzando me fue a minar estuve minando tengo algunos materiales que de hecho vamos a ir a guardar acomodar en nuestra casa este no sé si en el capítulo ya no recuerdo porque bastante tiempo ha pasado desde que grabé esto a ver los hornos vamos a dejar esto por aquí y para que se haga también el iron que también recolecte y encontramos diamante eso fue lo que me fui pues yo hacer vamos a guardar que más tengo que más tengo la tierra la piedra aquí por acá he botado bastante también de esto creo que nada más me sirve tengo que hacer unas cositas que tengo pensadas también el día de hoy pero bueno tranquilidad cabrita que va todo a su tiempo a ver qué más quería hacer qué más quería hacer quiero guardar quiero guardar quiero guardar algo y no me acuerdo que creo que es aquí que tengo esto no aquí no es a ver creo que es por acá está en los huesos y perfecto huesos hilo y de momento dejemos el carbón aunque no voy a necesitar carbón para hacerme lo que sería y dejemos el cuero también por aquí perfecto espero espero que no me olvide nada eso se está haciendo a ver qué más que más necesito necesito palos creo que tenía palos yo sí perfecto para hacer muchas antorchitas más espero que se encuentren bien cabritas espero que hayan pasado unas bonitas fiestas lo que es navidad pues fin de año toda esta cuestión hayan pasado unas bonitas fiestas este yo la verdad pasé trabajando como negro para vivir como blanco pero bueno contento contento feliz que es lo importante bueno ni tan feliz cositas que personales que que la cuestión de siempre estas fechas se hacen un poquito melancólicas verdad pero bueno no venimos a hablar de eso tengo un vídeo preparado justamente pues ustedes saben que siempre trato hacerles un videito por fin de año por navidad ya lo tengo listo cabritas a ver ahora sí aquí están vamos qué vamos a hacer a necesito ni más niveles de experiencia porque quiero hacerme ya lo que sería mi armadura de diamante completamente y pues también quiero lo que sería este encantar la verdad así que necesito experiencia lo que va voy a hacer me voy a ir a pie me voy a pedir así mientras conversamos pues de todas las cosillas que a ver no pero necesito esperes en esperes en esperes un momento quiero también acá hace mucho tiempo que no doy de comer a mis animales y también a miren eso aquí pues dice acaso un amigo mío que me dijo que cambie esto que lo ponga así de diferentes colores y pues yo creo que quedó muy bonito ok así que un saludo desde aquí para mi compadre giovanni pues un saludo un abrazo y continuamos ok vamos a comer vamos a comer escucho un zombie por aquí qué carajos a ver el bullicio aquí es importante así que vamos a ir a ver rápidamente nuestros cultivos cómo están a ver nuestras gradas automáticas y no sé cabritas pero que eso les digo que hayan pasado bonito un bonito año bonito recibir el nuevo año de una buena manera en familia comiendo mucho en reunión de sus seres queridos no lo sé espero que estén estén contentos estén bien que es lo más importante vamos a dejar sembrando de nuevo esto por aquí esto por aquí esto por acá vamos a coger la zanahoria que hace mucho tiempo que no la cojo son cositas que no me gusta hacer en cámara pero necesito la experiencia y ahorita me acordé porque esto también si no me equivoco me da experiencia verdad vamos a dejar sembrando ok 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 rapidito esto este perfecto la navidad no sé qué tal de regalos como les fue qué regalos les dieron pues a ustedes hubieron buenos regalos más o menos que les dieron aquí le dieron una play 4 no sé ahí en los comentarios vayan poniendo qué tal estuvieron sus navidades oye ese pequeño tironcillo ahí ese pequeño lag en el minecraft vayan poniendo en los comentarios qué tal estuvieron sus navidades ok a ver vamos a poner vamos a guardar esto por aquí me dieron 32 en la caña de azúcar por acá tengo 52 y vamos a coger el trigo el trigo también y no me dan por esto por esto también este experiencia yo pensé que sí sí creo que te dan pero hasta el momento no me dan nada no me han dado absolutamente nada de experiencia voy y tengo que darle de comer a mis animales también vamos a dejar sembrando esto ok a ver a ver a ver a ver y ya quiero comentarles pues que quiero ya terminar la serie la verdad que yo creo que ya lo único que nos queda y es ir por el dragón he cumplido mis objetivos que yo quería cuáles eran picuritas tener una casa hermosa tener familia hablando de familia tener hijos el día de hoy voy a hacer otro hijo sí señor quiero tener hijos de hecho necesito dos más tener dos hijos más porque parece estar en el cuarto verdad que el dormitorio ese para dos que hice pues a ver las vacas vamos a alimentar estas pinches vacas culeras tranquilas chicas tranquilas 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 a ver experiencia necesito experiencia que me den también necesito enderpegs para encontrar pues lo que sería el portal de para ir a matar al dragón algo así es verdad de lo poquito que he visto ya no ya no quieren más ok 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 perfecto muy bien listo esto por aquí ya está ahora les voy a matar a unas pocas uy me van a volver loco con el sonido este que hacen estas ok ahora sí me van a morir ustedes porque ya me tienen harto ya de momento yo creo que lana no voy a necesitar así que les vamos a dar el video a todas estas y también quiero que cupulen estos dos caballos todas estas cosas y usted que hace aquí saquese todas estas cosas quiero hacer el video a ver dónde está la puerta dónde está la puerta aquí está la puerta a ver hagan silencio hagan silencio este va a ser un establo ya no de ovejas ni de nada sino de caballos ok de caballos y no va a haber tanto ruido como hay ahorita perfecto ok muy bien perfecto uy que alivio se siente dios faltan ustedes chicas a ver faltan ustedes por dónde entro donde ustedes no hay puerta es verdad pues no pasa nada y yo les mato a través de esto ok 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 perfecto tenemos 48 casi si 48 niveles de experiencia ven 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 para acá ven ven me faltas tú solo tú bueno tú te vas a quedar como la sobreviviente de esta masacre para con para se me fue para que tú cuentes a tus antepasados esa esa matanza que hubo aquí las vacas también van a morir de momento comida yo creo que tenemos para largo no quiero tener mucho ok perfecto perfecto vaquitas lo siento mucho pero y ya salen mis chuletitas cocinadas eh muy bien sí señor con esto basta y sobra me voy me voy de aquí ok vámonos 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 voy a probar a la mierda ay comenzó a llover miren ustedes qué hacen aquí qué hacen aquí a la mierda qué hacen aquí un golpe y miren cómo les maté necesito experiencia eh así que vamos a luchar vamos a matar lo más posible y estos pendejos qué hacen ahí bueno están ahí empanados en eso están este un poquito entretenidos vamos a ver a mi familia como está no quiero que haya problemas miren ya van creciendo las tortuguitas ninja aquí capítulo que yo quería tener me falta una me falta una ya la vamos a ir a ver tranquilos cabritas vamos a ver cómo está la familia importante la familia así que como les decía y tú qué haces había ahí me marie un poquito a ver mi hijo perfecto está durmiendo mi hija chita cómo está creciendo está durmiendo todo bien perfecto y mi esposa está durmiendo también perfecto vamos nosotros a irnos a luchar con todo lo que se nos ponga enfrente vamos a comer un poquito tengo 43 y nos vamos a ir directamente a ver espérame 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 de hecho tengo que guardar algunas cositas que yo tengo por aquí a ver vamos la lana 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 a ver vamos a guardar esto lana 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 y lana qué más qué más qué más qué más la lana ya guardé perfecto yo creo que nada más por acá el cuero el cuero y esto de aquí que no me sirve para absolutamente nada pongamos esto por acá y yo creo que nada más sí señor nada más perfecto a este necesito para mis caballos lo que les dije quiero que mis caballos creo que son dos manzanas de oro verdad pues tengan hijitos por aquí dejamos oro perfecto espero que me alcance para hacer dos manzanas de oro yo creo que me va a alcanzar solamente para una pero no pasa nada porque yo tengo dos son tres son seis son ocho perfecto no pasa nada no pasa nada si creo que tengo más oro creo yo acá acá tenemos más oro sí 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 necesitamos ocho por aquí perfecto vamos a dejar esto acá y vamos a hacer otra manzanita de oro para que tenga un caballito más ellos también tengan familia importante perfecto tengo dos este qué más dejé por aquí creo que dejé a irón lo vamos a coger eso también es de experiencia y vamos a hacer por acá perfecto ahora sí vamos a hacer que nuestros caballitos este tengan sus hijos también un pequeño caballo vamos a ver vamos vamos que ahorita rapidito de inmediato de inmediato a ver sigue lloviendo no me gusta cuando llueve me gusta cuando llueve pero ni modo venga venga vamos 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 a mira ya sabe lo que le espera se pone todo contento contento y contento sí sí picuritos contento a ver a ver gringo y chinguesen ahí a ver qué pasa a ver jajaja jajaja a ver a ver a ver ay muy bien en usted igualito al padre eh igualito al padre a la mierda está feísimo jajaja vámonos gringo que nos espera una larga travesía así que vamos a ir con el gringuillo a la mierda tormenta de por medio vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto y nos vamos venga venga sin miedo el gringo no tiene miedo a nadie eh ni a nada venga vamos voy a ir por la otra tortuga y de paso vamos a coger los diamantes que encontré en una mina que fue fue pues camino a a a lo que sería pues donde están las tortugas de que me falta una para completar mis cuatro tortugas niñas y de hecho dejé marcado pues ahí con un un white point de estos para recordar ok eso cabritas mis navidades mi fin de año la pasé trabajando la verdad extrañando mucho a mi hijo eh lo cual pues sí 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 golpea un poquito me siento la verdad a veces triste por esa situación corre 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 pero bueno así es la vida y hay que seguir adelante pero a propósito de eso tengo un video a la mierda me dije me caí en ese juego tengo un video que lo hice ah miren aquí es la mina ok pero nosotros tenemos que ir por acá primero por la tortuga o primero me meto los diamantes vamos a coger los primeros los diamantes ok no pasa nada venga 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 vamos a ir por acá vamos a ir por acá vamos a ir por acá nosotros tranquilidad tranquilidad a ver nos salgo por aquí por acá sí por aquí sí por aquí sí lo que voy a hacer tengo mucho miedo que le vaya a pasar algo al gringo lo que voy a hacer tengo bloques a la mierda no tengo bloques mmm lo que voy a hacer lo que voy a hacer a ver voy a coger madera los relámpagos y los truenos comienzan a caer ahí aquí no me gusta voy a encerrar voy a encerrarle al gringo para que no se vaya a ir a ningún lado con esta madera yo creo que con esto me basta venga perfecto ok tú te vas a quedar aquí esperando hasta que yo llegue venga perfecto perfecto usted se queda ahí señor muy bien a la mierda puto creeper culero pobre gringuito tranquilo mijo tranquilo 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 es que le asultan las tormentas no le gustan tranquilo tranquilo ya pasó ya pasó puto creeper culero de mierda tranquilo puto creeper culero de mierda tranquilo a ver vaya para allá gringo a ver tengo que tranquilizarles que le asustan mucho pues lo que sería este los los truenos y el creeper mira puta oveja de mierda vete de aquí que estoy cabrero ahorita y perdón por la mala palabra pero es que casi me le mata el gringo el creeper ese y la tormenta está fuerte a ver aquí a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda Esperen, 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 esperen El creeper, el creeper, el creeper Vente para acá Vente para acá Vente para acá, vente para acá, vente para acá Vente para acá, maldito creeper culero A su tala min gringo Perfecto, perfecto ¡Ay! ¿Y tú qué haces aquí? Tú no estás invitado, perfecto Ok, 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 ok Tranquilidad ¿No puedo poner esto en serio? Ok Y vamos a poner esto por aquí Ok, ahora sí, vamos a la mina Cabritas por los diamantes, qué susto me pegó ¿Dónde estaba la mina? A ver, a ver, a ver Aquí Acá, está acá la mina No puedo, no puedo guiarme con el mapa ¿Es en serio? Ok, ahí dejamos el gringo Sacamos la espada A ver, vas a explotar Puto, vas a explotar puto Perfecto Ok, aquí es la mina Y tenemos una bajada Por aquí, que yo bajé Perfecto Vamos a lanzar Ok, ok, ok No se lo esperaba ¡Oh! No te lo esperabas No te lo esperabas, culero Ok ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Creo que era por aquí, ¿verdad? No me acuerdo Sí, 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 sí Justamente, ok Ok, vamos a ir por los diamantes Y como les decía Tengo preparado Perdón por la Me entretuve en otras cosas Tengo preparado Lo que sería, pues Un video especial con mi hijo Así que En estos días Les voy a subir Espero Que de una u otra manera También, pues Hay gente que de pronto Pasa lo mismo que yo Y, pues Identifique conmigo un poquito Y Les sirva de algo Que es lo más importante Ok Así que, bueno Vamos a ver nuestros diamantes Que ya ni me acuerdo ¿Dónde eran? Creo que era por aquí cerca A ver, por aquí Yo estaba picando Sí, los primeros están acá A ver, vamos Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Después vamos por nuestra Tortuga ¿Qué nos falta? Nos falta una más Para tener las cuatro Lo que serían las cuatro Tortugas ninjas Y ya tendremos completo Y también quiero luchar bastante No sé si seguir cogiendo Estos materiales Que la verdad Los dejé Porque mi intención Era Pero bueno Bueno, por la experiencia Tenemos 48 niveles Quisiera alcanzar Lo que sería 60 niveles Vamos a coger este carbón También que queda por aquí Y sigue cayendo relámpagos Aquí en Minecraft En cabrita Crab A ver, venga Vamos, vamos, vamos Vamos a coger todo esto Que básicamente lo hago Por la experiencia Que me van a dar Más no porque lo que necesite Perfecto Vamos a seguir picando Vamos, vamos 60 niveles 60 niveles Me encantaría Para encantar Lo que sería Por ejemplo La pechera Y Y los pantalones ¿Verdad? Y así poco a poco Para ir Con una buena armadura A enfrentar Al fucking dragón De mierda Ok, perfecto Se va acabando Se va acabando No sé cuántos Acá hay otro Miren Perfecto Oh, perfecto Aquí han habido Algunos diamantes No hay más A la mierda Me bugué Los relámpagos caen Espérense, espérense Un ratito Vamos a quitar Esta 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 bulla Que meten Los relámpagos Porque no me gusta A ver Quitar Déjenme ver Déjenme ver Quitar la lluvia En minecraft A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Yo creo que voy a encontrar Aquí está Perfecto Muy bien Porque ya me tienen Harto esos relámpagos Vamos a venir acá Esto ponemos Por aquí Esto por acá Y sui Listo Ahora sí Perfecto He hecho esto cabritas Vamos a ver Donde estábamos Sí, vamos acá ¿Cuántos diamantes tengo? Tenemos nueve diamantes Vamos a dejar esto por aquí Y Esta pólvora por acá Y la voy a volver a coger Porque así eres picurita Es un pendejo Sí señor Ok Perfecto Venga Vámonos Vámonos por los otros diamantes Que tengo Encontré por acá Que están al fondo A la derecha Entonces como les decía Se va acabando esta serie No sé cuántos capítulos Yo creo que vamos a llegar Al capítulo A ver Estamos en el 32 Tal vez unos 4 o 5 No lo sé Bueno vamos a ver Vamos a ver Y pues se acabaría Lo que sería Mi primera serie Survivor De Minecraft Así que vamos a ver Si le continuamos Si paramos con Minecraft Bien es cierto Que a mucha gente No le gusta Minecraft En mi canal Hay otra gente Que vuelve Solo está en el canal Por Minecraft Es algo medio Extraño Pero así es Así es Así que esa gente Que apoya Pues me gustaría Que continúen en el canal Y por ellos Pues voy a seguir Aquí están Miren los diamantes Intentando Seguir grabando Otra serie de Minecraft A ver Venga Por acá Por acá No hay más Es en serio Cuántos me dieron Tengo 14 diamantes No tengo más Pero bueno Bueno peor es nada Ahora si nos vamos A por Leonardo Que nos falta Pues la última tortuguita Vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito Y nos vamos Rápidamente A ver Vamos a correr Vamos a correr Venga venga 49 niveles de experiencia Hoy quiero encantar Vamos a ver Como nos trata Nuestra mesa de encantamiento Quiero encantar Lo que sería La pechera Y los pantalones Ok No sé de encantamientos Pero yo creo que Ojalá tengamos suerte Y ustedes en los comentarios Me van a poner Que tal Estuvo pues lo que sería Este Los encantamientos Que me haya tocado Bueno Venga Vamos a salir de la mina Esta Que por coincidencia Como les decía Fui para Para ir a ver Mis otras tortugas Que ya las tengo en casa Y pues A la mierda No no Tú te quedas de aquí No voy a luchar contigo Esa vez es mejor oír Mejor que digan Aquí corrió Que aquí murió Venga Venga Perfecto Salimos de la mina Ok Perfecto Y listo Hemos Completado Nuestro objetivo Que lo teníamos Ahora vamos a subir Por aquí mismo Venga 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 Vamos a subir 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 Mejor no Mejor no Me hagan caso Y subo Como Se hacía Antes Creepers por ahí Que van saliendo Y yo Uy ¿Dónde estoy? A ver A ver A ver A ver Vamos a salir Por acá Vamos a salir Como lo hacían Ok No nos vamos a complicar La vida Ni la existencia Eso Perfecto Así Así Más rápido Así No nos complicamos Ni nada Ok Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así 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 Vamos a coger Toda esta piedra Para poder Salir Que ya me falta Poco Y se hizo de noche Cabrita Se hizo de noche Y un tanto peligroso Aunque necesito Enderpearls Para también Como les decía A ver Tengo 28 Yo con esto Ya creo que salimos Si señor Con esto salimos Ya Necesito Hacerme Lo que sería Ok Listo Ahora si ¿Dónde dejé mi caballo? Lo escucho Lo escucho Venga Lo escucho Pero lo dejé No sé dónde lo dejé Por aquí Un Creeper A ver A ver ¿Dónde dejé mi caballo? Pinche gringo ¿Dónde estás? ¿Dónde dejé mi caballo? No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver A ver Espérense en el mapa Espérense en el mapa Se tiene que ver por aquí Algo que yo haya hecho De madera ¿Verdad? Y ahí, ahí, ahí Ya sé dónde es Eh Es para allá Es para allá Vamos Todo derecho Todo derecho Cabritas Porque el gringo Corre a peligro Está solo Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, rapidito A la mierda A la mierda A la mierda Un hombre lobo No le paramos bola Corre picuritas Corre picuritas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cuántos niveles de experiencia? Ni los veas Porque no los quiero perder 49 niveles de experiencia Que me dolería En el alma Perderlos Fucking arañas Sáquese a la mierda Sáquese usted Perfecto, perfecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estaba por aquí el gringo, eh A ver Espérense, espérense, espérense No lo escucho tampoco Espérense, espérense, espérense Vamos a poner el mapa ¿Dónde estoy? Oh, ¿qué hice? Tengo que irme Allá Sí, señora Ya tengo que irme Tengo que avanzar Por aquí Por aquí El gringo está por aquí Por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, lo encontré Perfecto Vámonos, gringo Vámonos Oh, la mierda, la mierda Espérense, espérense Espérense A ver, sácate, sácate, sácate A la mierda Bueno, 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 bueno No pasa nada Venga, 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 venga ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Que hay para todas Hay para todos Perfecto Experiencia ¿Cuántos niveles tengo de experiencia? A ver, vamos a sacarle de aquí al gringo Rápido Antes que me vengan y me hagan bucaque aquí A ver, gringo Prepárate que nos vamos Vámonos, 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 vámonos Estamos, estamos A ver, ¿por dónde es la salida? Por acá Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Este Buena pregunta A la mierda, a la mierda, a la mierda Calaquitas, calaquitas, calaquitas Creepers de todo Oh, oh Dios Oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh Dios Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Tengo que ir por Leonardo A ver, a ver Espérense, espérense Espérense, espérense Oh Dios Vamos al Perfecto, perfecto, perfecto Para allá es la casa Es mi casa A ver, para allá es la mina Entonces es para acá que tengo que ir yo Sí, 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 sí Vamos a ver Me la juego bastante Porque puedo perder todos los niveles De experiencia que de hecho ya tengo A ver Esta es la mina Allá son las tortugas Perfecto, tengo que ir para allá al fondo Me la juego bastante Pero venga, venga, venga Vamos Esto es para valientes Esto es para Para jugársela Hay que apostar en la vida Del que no arriesga no gana Dicen por ahí Y nosotros nos las estamos jugando ¿Cuántos niveles de experiencia? Yo creo que ya tengo 40 Más de 49 niveles de experiencia Me cago en todo A la mierda Mire, 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 mire Es que los árboles Me impiden pasar A ver Ah, no, 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 no Espérense, espérense Espérense Sal Sal de aquí 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 Sal, sal Vamos, por favor Vamos, por favor No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasó? Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Oh, Dios Una bruja de todo Hay aquí, hay de todo, eh Aquí hay de todo Ay, Dios Adiós A ver, a ver, a ver ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No sé por dónde ir Estoy completamente encerrado Y eso no me gusta A ver, vamos a ver si cojo al Por acá Por aquí, por aquí Vamos a rodear todo esto Vamos a intentar rodear Sí, yo creo que es la mejor opción Irme por acá y rodear todo eso Es un poquito más lejos Pero más seguro Uh, bien Perfecto, perfecto Ahora sí Ahora sí Ahí se ven putos Vamos, vamos, vamos Gringo Éche, échele Échele, échele, compadre Vamos Ya estamos En Tierra pues un poquito más conocida Porque por ahí sí tenía Bastante peligro, eh Bastante peligro Quiero que amanezca Pero ya Maldita noche más larga Esqueletos por aquí No les vamos a hacer caso Nosotros continuamos Por nuestro camino Por nuestro caminillo Y vamos a Por Leonardo Nada más me falta Leonardo Acá está, miren Aquí hay una calaquilla La cual no le vamos a hacer caso Y vamos a avanzar Vamos a avanzar Es un tanto peligroso Lo que estoy haciendo Pero bueno Querían aventura putitos Aquí tienen su aventura Ja, ja, ja Y perdón por lo de putitos Ahí está, miren Ya estamos cerca Uh A ver, a ver Venga, venga No puedo pasar por aquí Es en serio Es en serio Estás Como Todo lo amargo De la vida A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver, espérense Vamos a luchar A ver gringo Tranquilo Usted aquí Tranquilo, eh Vamos a comer Que aquí tenemos Un ogro Vamos a subir No me ha visto Sí me ha visto Es el guardián Es el guardián De las Tortugas Es el guardián De las tortugas A ver tú Sáquese a la mierda Y tú vete Vete, vete Vete, vete O grito Me la juego Me la juego ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y eso? Ah, es un simple Es simplemente un zombie Venga, venga Venga, venga Venga también Perfecto Tengo caña de azúcar Dime que tengo caña de azúcar Eres un pendejo Eres un pendejo Eres un pendejo Picuritas Eres un pendejo Sí Así de Así de simple No traje la caña De azúcar ¿Qué pendejo soy? Sí señor Bueno Ni modo Fail Aquí Para que vean Que a veces Hay cositas Que no están Fuera de control ¿Verdad? Por acá tengo más experiencia Mi caballo está por ahí Vamos a coger toda la experiencia Que quiero llegar a los 50 niveles Me falta poco Ay Dios Caña Oh, miren Los hombros lobos Ahí Son dos Eh Nunca me he enfrentado a dos Y tampoco lo quiero hacer Dos hombres lobos Por ahí No sé si jugármela No, no, no Tengo 14 diamantes 50 niveles de experiencia 50 niveles de experiencia Y tengo las fucking tortugas aquí Pero No me las puedo llevar Ay, qué coraje tengo Miren, ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Y si me voy y regreso Pues no No, no, no Nos vamos a ir Pero ya Pero a casa Nos vamos a ir Pero a la casita nuestra Venga, vamos a rodear esto por acá Porque por acá es mucho más fácil El camino Qué coraje que tengo Dios, cómo no traje la caña de azúcar Para poder domesticarla Me olvidé, me olvidé Pero bueno, así son errores A veces pasa, a veces pasa En las mejores familias se ve esto Puta, pero cometí la cagada de la vida Pero bueno, vámonos gringo La cosa es llegar intactos A casa, ahora Con los niveles de experiencia que tenemos Y también pues con lo que serían Los diamantes que conseguimos Vámonos, vámonos, vámonos Ahorita lo que voy a hacer Es crearme mi armadura De diamante No sé si me dé para todo A ver gringo A ver, a ver, a ver Eso, vamos mijo Vamos, tú puedes Eso, puta madre Vamos, vamos, vamos Vámonos Mi casa está por allá Así que espero que me dé Espero que me dé Los diamantes que tengo No sé cuántos diamantes más tengo en casa En el cofre tengo algunos diamantes No sé cuántos tengo Pero espero que me dé Para hacerme la armadura completa Quiero reunir niveles de experiencia Eh, comenzar a matar Lo que sería a Slenderman También sí tengo Eh, eh Los ¿Cómo se llaman las? Las Enderpels Se llaman, sí Enderpels Sí tengo algunas también en casa Pero sí me faltan igual Así que vamos, vamos Venga, 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 venga Venga, venga Vamos caballito Vamos, vámonos a casa Cómo no traje carajo Qué error, eh Qué error No haber traído lo que sería A ver, por acá No haber traído lo que sería Pues las La caña de azúcar Cómo me olvidé Y miren que fui a coger Y guardé Ahorita que estoy recordando Guardé todo En los cofres Toda la caña de azúcar Que pude recolectar La guardé En los Coquín cofres A ver, a ver No, no, no No, no, no Gringo Bien, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vámonos a casa Vámonos a casa Por aquí no puedo pasar Qué grande, picuritas Odio estos árboles Odio Venga, venga Ya salimos Ya salimos Vamos Venga Ya estamos cerca de casa También Por aquí parece que es más Más cerca Más fácil también Que por allá Pero bueno Eso cabritas Vamos a ver cómo nos va Me gustaría encantar De una vez la armadura Tener hijos Ja, ja, ja Sí, quiero tener Hoy mi esposa Tiene que Pues Vamos a procrear un hijo más O hija No sé que vaya a salir No voy a pedir No voy a pedir Porque siempre que pido Pues me sale todo lo contrario Así que El día de hoy Va a ser Lo que Dios Quiera y mande Así que venga Vamos Vamos a dejarle al gringo En el establo Su caballito también Y vamos a seguir Procreando caballos Voy a llenar de caballos El establo Antes que animales bulliciosos Los caballos no hacen bulla Mire Los putos pollos Sí Oh, pequeño lag A ver Entramos Te quedas aquí gringo Y ahora nos vemos Perfecto Cerramos Les voy a matar Así que hagan silencio Venga Vamos Vamos, vamos, vamos Me voy a crear mi armadura Otras cosas que quería hacer Y por eso tengo aquí Varias cosas en el inventario Miren Entre esto Es aquí Vamos a hacer algo Que tengo pensado en mente Ok Aquí está Donatello Miren Ya van creciendo las tortuguitas Lo que eran pequeñas Pero falta una Falta Leonardo Ay carajo Que tiró un medio ahí Del Minecraft ¿Cuánto vamos? 32 minutos A ver Te apuras picuritas Porque si te va a hacer Largo el capítulo Corre Corre, 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 corre Venga A ver Diamantes ¿Cuántos tengo? Tenemos 14 diamantes Perfecto 28 No sé si me alcanza Para todo A ver Pero lo más importante Sería la pechera Pecherita Pantalones Pantalones Si, si me va a alcanzar Para todo Perfecto Las botas Botitas por aquí Perfecto Y lo que sería El casco Ok Y nos sobraron 4 diamantitos Perfecto Ahora si Vamos a guardar Esto por aquí Y vamos a encantar Los pantalones Y la pechera Y esto también Lo voy a dejar aquí A ver Vamos a ver Venga 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 Antes que nada No, no, no Los encantamientos al final Voy a ver Cómo está mi esposa A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Veo que volviste de tu viaje ¿Cómo estás cariño? Muy bien Vamos a interactuar Voy a darle un besito Para calentarla Es solo que no sabes besar ¿Cómo que no sé besar? A ver Es solo que no sabes besar No lo creo Ah Está Está como que de mal genio Vamos a tener que Hacerle un pequeño regalo Ay no Mi espada No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Picuris? Dime que está en el inventario Oh Oh Dios Oh Dios Oh Dios Uy Ay Le iba a dar una chuleta Y terminé dándole mi espada Tenga chuleta Chuleta Interactuar Regalar Otra chuletita por si acaso Y ahora sí Véngase ¿Qué dice? Eso no fue muy dulce No lo creo ¿No quiere tener hijos? No lo No puedes De cómo De cómo me has tratado No Después de cómo me has tratado Pero cómo te he tratado Me voy dos días Y estás bravo A ver A ver A ver ¿Qué le doy? Ah pues no le doy ni mierda No quiere pues no quiere No se lo vamos a obligar Vamos a encantar nuestra armadura Puta madre Me voy por unas horas Y ya está enojada Típicas mujeres Venga Vamos a encantar nuestra armadura ¿Cuánto tengo? 49 niveles de experiencia A ver Póngase A ver A ver A ver A ver Lo que venga brother Lo que venga Protección 3 ¿Es en serio? Nada más ¿Y cuánto me queda? 19 niveles Y vamos a poner esto acá Eh Venga 11 De 19 Yo creo que si se puede 11 de nuevo Espérate Espérate Vamos a irnos Vamos a regresar Venga Vamos a poner los pantalones De 9 No 17 Venga ¿Qué me dio? Protección al fuego 2 Y rompibilidad 3 Perfecto No está mal Con estos encantamientos Cabritas Y el desprecio de mi mujer Vamos a despedir El capítulo del día de hoy No quiso tener hijos Así de simple Digo No quiero tener nada Y pues vamos a despedir El capítulo del día de hoy Aquí con mis compañeras Las tortugas Que miren Ellas son tan amorosas Tan cariñosas De que sí De que sí Y nada más que ahorita Espero que les haya gustado El capítulo de hoy No se olviden de dejar Los comentarios Cualquier sugerencia Que te dan Y nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video